La habitación. Sí, es el de la alber, el alber es el tuyo. El que hace. Que deje de cascarte la cabrón. Que está petardeando. Está haciendo... Vale, Izo, vas a jugar contra Zoe, que no sé si la has visto y contra Ferio. Los dos me dan mucho más quick. Y Zoe en Aaron especialmente. Los he visto a los dos. Realmente. Pero no me ha hablado con ellos. No me ha hablado. Zoe. Sé que es una Nidalee 2.0. Peor. Y el Aphelio sé que tiene un botón que cambia de arma y ya está. Y tiene cinco armas. Cinco, no le bastaba con una. Tenía que tener cinco. Tiene una sanguinaria de base a nivel 1. Ya te lo aviso. ¿Y por qué tiene eso? ¿Por qué ha querido Riot que eso es justo para el resto de jugadores? Que un tío empiece con... Y esa es su peor arma. Yo te diría, ¿esa? Y el Chakra me parece el peor arma. Tiene una que si te pega un básico te puedes tunear. Y esto, si tiene el Runant, a todos los que pegue los puedes tunear a la vez. Y tiene un lanzallamas. Si te da con la ulti, explota eso y se hace una penta aquí de repente. Yo me acuerdo cuando salió los vídeos, era exagerado. No te das ridículo. Venga, que estamos al 100%. Que entres ya. Un personaje que sin objetos tiraba la ulti, explotaba eso y de repente... Cuadra y un... ¡Pias! ¡Pum! ¡Pum! ¡Era maravilloso! ¡Me parece maravilloso! ¡Pum! ¡Pum! ¡Esta es la cuchilla negra! ¡Ese es el chiso tan mágico, creo! Eh, eh, el Ginebat negra. El Ginebat negra. Objetos ofensivos. Objetos ofensivos. ¡Uy! Objetos ofensivos. ¡Este eco del Ginebat negra! ¡Ay! ¿Me va a tirar el gancho o no? No se ha hecho la cosa. ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¡Pum! ¡Pum! Uy, que le asustado. Está aquí, papá. Ah, con la R me ponía en plan tocho, ¿no? La siguiente habilidad. Vale. ¡Uy! ¡Uy! Ah, bueno. Y todavía roba hechizos. Bueno, roba. Los coge del suelo. O sea, si tú tiras un destello, ya lo puedes coger del suelo, tu destello. Ese ha cogido un destello. Ese es lo mejor del Minion. Sí, probablemente. Porque nadie le va a entrar. Gracias, Aphelios. La gente no comprende que no hay que despertar cuando se pega con el minion. El minion. El tío, ha cogido a Joni. ¡Uy! Me cago en el puto lag. Aquí hay vida, ¿eh? Dios, ¿y el flash? ¡Se ha dormido! ¡Se ha muerto! ¡Hasta la mano que es de este personaje! ¡Es ridículo! Parece que están muertos y de repente después me jude toda la vida y un poquito más. ¡Listo! ¡Hadme, aquí estoy! ¿Estás sacrificado por mi, lómeno? No esperaba esta camadería, no, en un videojuego. ¡Camadería! ¡Corre, Cristian, corre! Vale, el peper va a ti. Ni he visto. ¿De dónde ha salido el robot? El robotet. La roboteta. ¡Dios! Me cago en 10. Esto a media hora apretando el flash a todo por un rato. Pero el rato no quiere. Se va. No. ¡Hasta luego! Me ha quedado el mío, para ti. Buah, la cadena de PC es bonita, ¿eh? ¡No! ¡Uy! ¡Ojo! El Alberto lo afiló, ¿eh? Ya se lo he hecho dos veces. ¡Ay, Dios mío, mana! Me pongo ahí, para que me coja. Un auto-attack, chaval. Me voy a coger la vida, ¿eh? Easy peasy, lemons... No, pero avisa antes, coño. Sí, no, no la avisa. Me voy a coger la vida y yo la cogí hace dos segundos. Todo corriendo de atrás. Pero he llegado, coño. Me cago en la leche. ¡Gracias, no me llores, tío! ¡A llorar a la llorería! Echando a tu isla, está provocando conflictos. ¿Qué haces? ¿Qué haces flipao? ¿Qué haces flipao? Ahora que voy a quedar, que si es un nivel 6, el Aferix tiene lanzallamas. Se supone que tengo que tener miedo de eso. Hombre, si pega uno de nosotros, por ejemplo, me pega aquí en medio, nos pega todo. Claro, porque si te da con el lanzallamas, le das armadura, tío. Uy, gate. ¿Y para qué sirve la galleta? Para comértela. Espérate, a menos que sigas la de los poros. La de los poros. Para darle pego al poro. Cuidado, no peleéis, no peleéis, ¿sabes? Casi palmo, vente. Es que intento esquivar un CC y me coge otro, tío. Sí, sí, nada. A ver, no me escucho. Me ha pegado la torre. Ah, vale, no soy un mortal. Ah, no sé si lo sabe, le han subido el rango a Blitzcrank, eh. Bueno, me parece normal, la verdad, siempre me ha parecido que tenía poco rango. ¿Poco rango la Q? Para la unión, solo tiene una función ese monigote, hacer eso. Eh, lo cojo, lo cojo, eh. Al menos tenga rango. Va, se va a inercibidarse, vale. Cogemos la vida. Cógela. Que la coja Christian. Joder, Christian, que la cojo yo, eh. Te reviento. Oye, está muerto, está muerto. Ni lo he visto. A la que Blitzcrank coge el Tariq tirado. Ah, que hay un Tariq. Yo es que no sé ni qué personajes son con tantas skins, ¿sabes? Echo del Ulema. Es el Tariq nuevo. Dios. Voy a coger la vida de atrás. ¿Queréis venir? No, 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 rápido. ¿Qué tal? Tengo ulti en 2 segundos. Madre mía, todo lo que me ha esquivado. Vale, he tirado un flash, gente. ¿Me comieron? No, quería tirarlo hacia atrás. Fuck. Como me han stuneado, no he calculado bien. Gracias, monio. A ver, es una Q, una Q más. ¡Coño! Y el símbolo de Bamban. Sí. Ya lo he pensado a mí mismo. A por ellos. A por ellos. El Tariq, ¿cómo se ha escapado? Me cago en él. No, ha sido mi culpa. Porque me han stuneado y pensaba que me había puesto detrás de él, pero no. Y le pega una W y le salva. Joder, la torre la han volado, ¿eh? Dios, lo que se cura, la Celios. Ahora, eh, Cristian. No pasa nada, gente. Tengo la Q al máximo ya. Ahora ya gano. Yo solo. Que lo sé yo. Cuando subo la Q al máximo me vuelvo más poderoso. Mira. Casi lo mato. Dios. Yo te salvo, tío. Estoy aquí. ¡Qué falso! El hechizo le estaba tocando y no... ¡Qué falso, tío! Muy, muy fake. Vale, no se ha quedado sin acudo. El flash ese. ¿Qué hace yo, puta? Malparido. Yo en cuatro tengo ulti, ¿eh? Y tengo bola de nieve. Avistadme y tiraré el ulti yo también. Puto Glisskran, tío. Qué asco me da. Va a tirar el ulti a mí solo de las ferias, ¿eh? Glisskran me hace todo el counter, tío. Me ha roto todo el escudo con la ulti. Voy a coger la cura, chicos. Venir. Concentración. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Aaaaaaah! Acababa de eso. Es que has salido justo cuando he pasado por encima. ¡Esa vejilla! Hostia, tío, no me acordaba de la ulti de Glisskran de que rompe los escudos, coño. Me ha quitado todo el puto escudo. Hostia, perda, que se lo murió. ¡He chorizo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Es que me lo ha destrozado, eh. Alberto. Todo ha ido según los planes, tío. No sé qué te pasa ahora. Toma. Pero me lo ha chorado. Le estoy zurrando yo y tú le das el último golpe. A lo guarro. Perdona, yo no lo he matado, eh. Yo tengo con dos kills. No, digo esto. Dale. Ahora me he creado el yo y yo no lo he llegado a matar. Christian se duerme. Joder, no he llegado a meterte del escudo. Una cosa, si confiáis que os vaya a salvar el culo, no lo hagáis, por favor. No es vaya. Fue muy mal. Soy uno de esos gillies que no hacen nada en las partidas. Ahora mismo. Igual, Alberto. El tío es que nos hicimos una buena. El tío es que nos fue dos monstruos. Fue que ha matado. Ahora cuando consiga el robo de vida, van a flipar. Uy, pensaba que me daba. Venga ya. Oh, cabrón. What? Velocidad de irse, velocidad. Escudo. Por eso no se tira, eh. Se me ha guardado para Jorge. Por eso no tengo peces. Me molesta la tía esa. La Zoe. Me cae mal. A mí también, tío. Me toca un montón. Pesadilla, tío. La Zoe, de verdad. Vamos a salvar. Ahora, nos damos vuelo, perra. Vamos a salvar. Un killer, tío. Cuidado. Cristian. Muy bien, eh. Vaya pase. Como aguanta ese tío, ¿no? Y toda la vida que tiene en Gris, cuando le da un botón, es un escudo. Acabo de ver el flash ese en el suelo. Pero me está paginando CP, chaval. Madre mía. Es el carrito Cristian. Como vamos. Le tiro la torre. Eso va al juego, ¿no? O va de matar, matar y matar. Más tan pleno como el Luffy. ¿Con qué me ha matado? Tienes que matar a este bicho. Es el demonio. Joder. A mí la que más me jode es, pues, tío. Las otras me da la pez, güey. Ahí cura Rush. Cuidamos. Yo creo que hizo. Con una Q cargada le quita media vida. Y a la Pelio también. Hizo tira todo el rato de Gris para cargarla de estos. La comía tome. La de skill que están volando por ahí. Ahí me da la 카�. Ya está. Moogano. Moogano la pelea. Lo cojo. ¡Hala! Llego y mato, güey. Y esto es lo que perdéis siempre. Que vao, ganamos un monton Lo que mete la torre, eh Cuidado que esta Zoe Ah, y el tenis se mueve Au, ya hay coda Hemos ganado Ah, no, vamos Tienes grandes jugadores de la vida de la leyenda Easy, gitgur Grup